San Pancho Noticias Aparatoso accidente se registró este domingo 18 de abril, aproximadamente a las 9 de la noche, sobre el Eco Boulevard, San Francisco León, a la altura de la venta, en el que se involucraron dos vehículos, dando como resultado tres personas lesionadas, dos en código verde y uno en amarillo. Aparatoso accidente se registró este domingo. Aparatoso accidente se registró este domingo. Suscríbete ahora, a nuestras redes sociales, para estar informado de los acontecimientos de los pueblos del Rincón. San Pancho Noticias